Vamos con la información de pagos para hoy, 22 de septiembre. Comienzan los jubilados y pensionados que cobran más de 29.135 pesos con documento 0 y 1. Y la asignación por embarazo, hoy documento 8 y termina mañana con documento 9. Otro tema importante que lo va a poder ver de forma completa para informarse en www.lt39noticias.com.ar Se trata de plan de jubilación anticipada. Se trataría de un texto que por este momento estaría en poder del jefe de ministros de la Nación y que por estas horas estaría siendo analizado. Es un beneficio que estaría enfocado en adelantar la edad jubilatoria a los 55 años para las mujeres y a los 60 años para los hombres. De acuerdo al documento que está en el despacho del jefe de gabinete, el requisito para acceder a la jubilación anticipada será contar con 30 años de aportes necesarios. Población objetivo, de acuerdo al análisis realizado desde el gobierno, el alcance del proyecto abarcaría a unas 500.000 personas que actualmente cumplen con esos aportes, pero no con la edad estipulada. Hay mucho más sobre este tema a través de www.lt39noticias.com.ar Otro dato importante, hoy comienza la acreditación de los montos en la cuenta bancaria de todas aquellas personas que le corresponde la tarjeta alimentar pero que no tienen el plástico. Hoy comienza el depósito para los documentos que terminan en 0 y en 1. Esa sería la primera acreditación del día de hoy. Mañana será 2 y 3, el viernes será 4 y 5 y así dos terminaciones de documentos por día hasta llegar al documento 9. Esta sería la información de pagos para hoy, 22 de septiembre. Volvemos mañana con más información.